Hola, bienvenidos a The Humo, yo soy Kenia y hoy les hemos preparado un super programa, así que alistate porque vamos con los titulares. Nos fuimos a las calles para preguntarle a los chavalos qué piensan de las nuevas paradas de buses. Una nueva ola de chavalos comunicadores está surgiendo, conócelos hoy en The Humo. ¿Alguna vez te han jalado de la oreja en la escuela? Mucho cuidado con el maltrato escolar. ¿Y cómo te va con el calor del verano? Hoy en The Humo te daremos algunos tips para protegerte del sol. ¡Quédate con nosotros!